Es indispensable calentar antes de montar en bici o de realizar cualquier ejercicio para prevenir lesiones y mejorar nuestro rendimiento. En el caso del ciclismo, hay algunos puntos clave de nuestro cuerpo a los que debemos poner mucha atención, ya que son los que reciben el mayor impacto durante la actividad física. A continuación te mostramos algunos movimientos útiles para estirar. Cuádriceps. Para estirar los cuádriceps y la rodilla, le sujetaremos la parte posterior de un pie con la mano, tirando de él lentamente hacia los glúteos, 30 segundos por cada pierna. Psoas y recto anterior. Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante hasta que la rodilla esté encima del tobillo y la otra en el suelo. Bajaremos un poco la cadera hasta sentir un estiramiento suave en la parte frontal de la cadera, en los tendones de la corva y en la ingle. 20 segundos por cada pierna. Espalda. La espalda también está activa mientras pedaleamos. Para estirarla, flexiona el tronco hacia adelante y al mismo tiempo estira los brazos. La espalda debe estar derecha y paralela al suelo y los brazos estirados. Llevar la cadera hacia atrás para estirar la espalda con las piernas rectas, formando un ángulo de 90 grados con el tronco. Permanece en esta posición por 15 segundos. Tríceps y hombros. Estiramos el brazo hacia arriba y después doblamos el codo hacia la espalda. Con la otra mano sujetamos el codo y tiramos de él. Dos o tres repeticiones de 20 segundos en cada brazo. Femorales. Apoya el talón sobre el sillín. Sujeta la punta de la zapatilla con la mano del mismo lado y el manillar con la mano opuesta. Dobla la espalda hacia la pierna en alto. Cuanto más te tumbes, más sentirás el estiramiento. Dos o tres repeticiones de 20 segundos con cada pierna. Algunos de los beneficios que obtenemos con el estiramiento son preparar la musculatura para la actividad física, reducir la tensión muscular, aumentar la amplitud y la coordinación de movimientos, mejorar el conocimiento del propio cuerpo, prevenir lesiones futuras y mejorar la circulación. Si te gustó este video dale a me gusta y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal. No olvides que puedes compartir este video con tus amigos en las redes sociales, así los mantendrás informados y nos ayudas a crecer como canal. Gracias.